El Constantino Sarkiró, señor Otor Menos ¿Cuál es el cumulo así, señoras? ¿Dónde lo voy a ganar? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a ganar? ¿Dónde lo voy a ganar? ¿Cuál es el cumulo así, señoras? ¿Dónde lo voy a ganar? ¿Dónde lo voy a ganar? ¡Gracias!